Tres personas perdieron la vida en un accidente de tránsito en el sitio Pavón del Cantón Chone. Una de las dos mujeres fallecidas se dirigía a una cita médica desde Santo Domingo a Porto Viejo, sin imaginar que la muerte lo sorprendería en el camino al impactarse de manera frontal con otro vehículo que circulaba en sentido contrario. Al sitio llegaron peritos del Servicio de Investigación y Accidentes de Tránsito SIAT de la Policía Nacional, quienes tomaron el procedimiento respectivo para posterior determinar las causas de este mortal accidente. Otro accidente de tránsito ocurrió en el Cantón Manta, donde tres vehículos se impactaron. Ha sido un choque por alcance, posterior un roce contra el camión y el automóvil, el saír, estrellamiento y volcamiento. En este accidente de tránsito los ocupantes de los vehículos salieron ilesos y uno resultó con golpes leves. Víctimas al momento, el conductor del camión con leves laceraciones, golpes. De los paramédicos que llegaron al lugar, aparentemente solo tiene daños, golpes menores, pero todo esto se comprobará cuando llegue al hospital y se le evalúe ya con las experticias Los agentes de tránsito y peritos de la OIAD recopilaron la información. Los carros fueron retirados del lugar del accidente y trasladados hasta los patios de retención vehicular. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.